Hoy también es un día de sanación, porque hoy se realiza la tradicional misa de cada 14 de la Basílica del Señor de los Milagros. Aquí en la capilla La Milagrosa se hace la misa de sanación, también en honor al Señor de los Milagros, y en la parroquia La Santa Cruz. O sea, Padre, que en el día de hoy Tuluá está bendecida por Dios. Le damos gracias al Señor que en este día 14 de octubre, que se hace el homenaje al Señor de los Milagros, estemos reunidos para proclamar la alegría de ser cristianos, alegrarnos por ser dioses, gozarnos por caminar en Cristo. Gracias a todos los que han organizado, a los que están llegando. Dios nos bendiga a todos y que la renovación de la vida bautismal nos siga acompañando. Pueden venir todos los que quieran. Todos los que quieran, aun que quieran conocer la experiencia, que no estén en la evangelización o integrados a la parroquia, pero quieren decir, ¿qué es eso de bautizados y enviados? Yo quiero ir también para que oren por mí. Serán bienvenidos durante todo el día. Estaremos hasta las 4 y media de la tarde aquí. Todos pueden venir a esta experiencia de bautizados y enviados. Este es un especial de Ser TV por las redes sociales y la revista Ser Emprendedores, desde el Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas, la fe por encima de todo. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Unidos en la oración.